Muy buenos días, queridos estudiantes de secto de primaria. Les habla su profesora de valores, Blanquita González. Hoy estudiaremos el tema número 10, que titula El fruto de un corazón que quiere agradar a Dios. Nuestro versículo se encuentra en Gálatas 5, 22 y 23. Más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si tenemos el fruto del espíritu en nuestras vidas, vamos a poder dar amor. Y ese amor va a producir en nosotros gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y mansedumbre. Para poder compartir con los demás. El fruto del amor en nuestra vida se va a ver reflejado en un deseo desinteresado en hacer el bien a otras personas. Vamos a poder ayudar y colaborar a nuestro prójimo sin esperar nada a cambio. Lo haremos por amor. Si tenemos en nuestra vida el fruto del amor, podemos mostrar paciencia. Y la paciencia lo podremos reflejar esperando nuestro turno cuando nos toque hacer una fila sin quejarnos y sin atacar a nadie. El amor en nuestra vida producirá el fruto de la bondad. Y la bondad podré demostrarlo cuando yo me interese por el bienestar de otras personas que están a mi alrededor. Mostrando una consideración hacia ellos e intentando ser útil y ayudándoles en lo que ellos necesiten. Si tenemos el espíritu de Dios en nuestras vidas, podremos reflejar el fruto del amor. Y el fruto del amor nos llevará a mostrar el fruto de la gentileza. Y yo entonces podré tener compasión de otras personas. ¿Y qué es la compasión? La compasión es sentir tristeza cuando alguien está sufriendo. Y no debo mostrarme violento ni abusivo con las otras personas. Más todo lo contrario, debo mostrarme amoroso, compasivo y ayudar en todo lo que yo pueda para que la otra persona supere lo que está pasando. Y en este tiempo de pandemia, nosotros podamos mostrar compasión por el prójimo, podamos ser colaboradores, que el fruto del amor se vea reflejado en cada uno de nuestros actos. Ahora les presento la actividad para realizar en casa. Debes trabajar en el texto, la página 21. También debes realizar en la hoja cuadriculada, el título, el dibujo y el resumen del tema. También debes memorizar Gálatas 5, 22 y 23. Que Dios te bendiga y te guarde. Muchas gracias por tu atención.